Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio, un juego nuevo que traigo a mi canal que se llama The Last Time Aftermath ¿De qué trata? Pues es un juego de unos voluntarios que están contaminados, han sido mordidos y saben que van a morir y se sacrifican por la comunidad, ellos salen y se encargan de visitar lugares para ver si consiguen cosas Pues el juego, ya lo comencé, es que no me había grabado la voz y tuve que volverlo a poner, pero el juego va de que tú estás en la comunidad y te envían con un coche, en este que está aquí y se queda sin combustible, normalmente se queda sin combustible en cada pueblo, normalmente, entonces tienen que buscar combustible y cosas para salir de allí El mapa es así de amplio, estamos aquí, la base, ah no, esta, perdón, la base, no, estamos aquí Ah, actual es este, entonces para moverme necesito combustible, luego te aparecen las calaveras, que es la dificultad pero la idea es llegar hasta aquí, ok Y me es difícil, he jugado algunas veces, por cierto, he estado grabando con el OBS, pero se ralentiza demasiado Tienes que ir donde están las... se puede jugar con el mando y recomiendan jugarlo más con el mando, ok Este... ¿Tú? Recomiendan, como dije, jugarlo con el mando Las armas se rompen, la madera se rompe, por supuesto Hay unos que son muy agresivos También hay turnos de día, o sea, ciclos de día y noche Este me dejó algo, no siempre suelen dejar nada Yo lo he jugado con el mando, un pelín dificilillo, pero se le coge el truquito rápido Ahora estoy jugando con el ratón y el teclado, que ya escucháis por ahí que le estoy dando Toma Vale, vamos a empezar a buscar Van apareciendo más, van apareciendo más y más y más Tú vas caminando y te consigues más No tengo arma de fuego Tengo esto, la T es para curarme En la botella es para tirarla y sorprender a alguno o distraerles Los pueblitos son muy pequeños, está bien creada la mecánica en ese sentido Los pueblitos son pequeños, pero... mira que hay tres Pero te ayuda a llevarlo... o sea, a pelear por ellos y todo Más fácilmente, pues más fácilmente consigues la gasolina y te vas Mira, al golpe Vale, vamos a ver... otra arma de rápida de... de esta De cuerpo a cuerpo Uy, viene uno rápido... toma Toma, mira palazo... y ya se me va a partir No me ves, si me duele Vale, me hace una pena que no pude seguir grabando... me estaba gustando lo de la cámara Pero tengo que ver como hago, eh ¡Uh! 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 Primera vez que obtengo esto Y yo no sé si... yo no sé si puedo... Es más fácil... De verdad, es más fácil con el mando, en serio A ver... A ver... Esto lo tengo equipado ¿Vale? ¿Por qué no lo puedo ver? Ok Vale Ok, vale, venga Vale, tengo 60 municiones Nunca me había pasado esto Si he tenido muchas municiones Pero con pistola Pero con una escopeta Bueno, bueno, bueno Me gustaría tener otra arma de cuchillos Por ejemplo Dos baterías Primero que tengo dos baterías ¿Dónde estamos? Bueno, hay que conseguir cosas para la comunidad Entre ellas esta moneda que dice 205 Que es la que sirve... Ah, aquí está afuera Es la que sirve para intercambiar objetos cuando van a salir Cuando van a salir Pues después puedes comprar armas Armaduras ¡Ey! Bueno, a golpe, a golpe A golpe le vamos dando ahí Y apuntamos ¡Sí! ¡Madre de Dios! Este da algo Sangre Esa es sangre Normalmente Ah, es que atrás tiene alguien Por eso se veían las manitos así A golpe, venga ¿Tú también quieres? Toma No, no me muerdas Desgraciada Vale Toma Dos Vale A ver si alguna vez ha dado Esto significa que aquí me puedo cubrir Vale Y no te ven Entonces vamos a bajar A ver que conseguimos abajo ¡Uh! Bueno, hemos matado a todos Ya no tengo luz Vamos cogiendo Aquí Significa que Si pongo la luz Transmitir como conocimiento Mmm ¿Qué podemos subir entonces? Podemos subir Me gustaría subir Alguno de estos de pelea, ¿no? Probabilidad de derribar A ver A ver Mejores corporales Mejores de supervivencia Ahí está Ah, bueno Otra cosa que te voy a comentar Porque el juego es relativamente nuevo A ver Este es Podemos controlar Mejor la infección Se ralentizará Si realiza Si recibe menos daño de infección Vamos a usar este Y este es Vamos a poner este Y Quizá de cuerpo Cuerpo Este de pelea Vale Van a morir De todas maneras Ellos Transmitir conocimiento Ya no tengo puntos Bueno Vamos a ver si conseguimos algo Que encienda la luz Porque creo A ver si hay algo más Vacío Vacío Es que no se ve nada Vale, está cerrado ahí Ellos van a morir igual Pero ¿qué pasa? Que les transmiten el conocimiento Que tenga hacia los otros Igual que las armas Como lo comenté antes Ahí puede dejar los puntos Que sirve para que otro Compre las armas Voy a esconderme un poco Aquí hay uno Es que no tengo Armas de mano No tengo nada Que me pueda servir Para Para pelear Cuerpo a cuerpo Defenderme Uh, aquí hay algo Ah, una nota Aviso Los sensores Consideran a todos los humanos Y como posibles objetivos Bueno Creo que nada de eso funciona Ajá Bueno, me falta todavía La gasolina Sin gasolina No nos podemos ir de aquí Una botella Todo lo que vamos cogiendo Esto es para la electricidad ¿No? Bueno, está vacío Mirá, aquí hay uno O dos ¿Qué están hablando? Toma Deja de hablar Toma Toma Lo que hice es para contarlo No sé si esto me sirve para algo Toma, toma Toma Y golpes Es que los golpes Lo que hace es debilitarme La barra azul De resistencia física Pero realmente no sirve de nada Porque lo mareo Me sirve bien para escapar Pero para otra cosa Me sirve todavía la gasolina Estamos sin gasolina Aquí dentro está la gasolina Ya la he visto Así que vamos a por ella Eso ha sido un golpe crítico Toma Necesito un palo Un cuchillo Algo Uy Toma Tirándolos al suelo Vienen Vienen muchos Es que no tengo gasolina Tengo municiones Eso sí Menos mal que tengo la escopeta Pero otra cosa Es que no he podido Transmitir a los otros Esas armas Es decir No tengo escopeta Para los demás Esta escopeta Cuando me maten Lo pierdo Eso quizás Es lo bueno De este juego No te lo hace tan fácil Bueno No, no, no No me muerdo Entonces Claro Cuando te hace mucho daño Viene la mutación Y te van Son unos pluses Ya estás a punto de morir Recuerda que Te estás sacrificando Por la comunidad Vas a morir Adiós Vale De nada sirve Este Lo que obtienes Más que para defenderte Esto no puedo abrirlo Tienen dos allí O sea Tampoco son tantas Necesito esa gasolina Para irme a otro pueblo Otra cosa Puede grabarse el juego Entonces tú Sales del juego Y se graba Automáticamente Toma Qué ventaja tiene Pues que lo puedes retomar Puedes retomarlo Donde te quedaste No me detallan tanto Cuando estoy agachado Eso es importante Me falta Es el Es un palo Es un cuchillo Lo que quiero No quiero causar ruido Están apuntados Los dos Ya Adiós Nada Aunque sí Tampoco Necesito que se mueran Vale Vamos a entrar a la casa Vamos a por la gasolina Seguramente hay bichos Esperando ¿Vas? ¿Vas? Ah, esto es otra historia Si coges esta Ah, espera Tengo el cuchillo Vale Es que pensaba Que era la mochila Del conocimiento O algo así se llama Esa mochila del conocimiento Lo que hace es que Te la llevas al coche Y te subes los puntos amarillos Pero tienes que tenerlo en el coche No puedes llevar de esa mochila Y la gasolina A la vez Ya tenemos la gasolina Vámonos 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 Vamos a darle a este Con el cuchillo Adiós Vale Lo que me interesaba Es tener Hay que llegar lejos Tener arma Uh, se partió el arma El arma de mano Bueno, ya se ha quedado ahí Vamos a poner gaso combustible Listo Vámonos Encendemos Y nos tiramos Hay que buscar combustible suficiente Para ir lo más lejos posible Estamos aquí Esta es una gasolinera Me vine antes Una gasolinera Y no hay gasolina No creáis Al menos No hay cantidades Exorbitantes Solamente para El próximo viaje Lo que no me gusta De este micrófono Que estoy utilizando Es que se escucha un poquito El ¿Cómo se llama? El ventilador Del portátil Luego voy a ver Como Voy a dejarme ver ¿Qué hago? Vale Lo he cambiado de sitio Vamos a ver si molestas Menos posible Y Estamos en el siguiente pueblo Como habéis visto Entonces En este caso Es de día No veo a nadie Otra vez Bien Un palo Es fácil de cambiarlo Hay más cosas Delante A ver Que no hay nadie Por ahora Siempre está lleno de bichos Cuidado Que no es Es muy raro Que esté así Tranquilito Mira que están Aquí están Ahí está el bolso Que yo digo Ahí está el bolso Que yo digo Entonces ese bolso Tienes que llevarlo El coche Fijaos Lo cogemos Ya no puedes coger gasolina Puedes coger otra cosa Agüita Las dos cosas Que vas consiguiendo Pero gasolina no Un cuchillo Otra arma de fuego Que es una pistola Yo me quiero quedar conectada Al final Vamos a ver Esta que tiene 42 Balas ¿Cómo verdad Que se cambiaba De arma? A ver Vale Eso lo voy a explicar Ahora A ver Como era Ahí está Ok Entonces Recargamos Aquí ves las balitas Que se van cargando Ok Hay que llevar Esto al coche Rápidamente Ok El motor Empieza a estar Deteriorado Esto lo metes En el maletero Y te sube A 230 En este caso Vale Yo creo que el combustible Puede estar allí mismo Vamos a entrar Una cosa Que apenas Sale Es posible Que vuelvan A reaparecer Está por dentro Vamos por aquí Está muerto Perfecto Vamos Vamos a darle A todo Todo lo que vaya apareciendo Le vamos dando Nos vamos Yo creo que Me voy a ir Vamos a decir Llegamos lo más lejos posible Cada pueblo Que va pasando Se va poniendo Más difícil Por supuesto Entonces En este caso Como tenemos pistola Y tenemos escopeta Nos vamos ¿Ya? Tal vez No consigue las dos Porque han necesitado Dos litros Vamos a llamarle así Bueno Arrancó el coche Vamos a este Hay una Mesa de trabajo También Vamos a este Hay una mesa de trabajo Que te vas consiguiendo Y te permiten Pues Crear armas nuevas O Bueno Espero que se esté Escuchando bien Y se esté viendo bien Porque de verdad Que lo que Me pasó La vez anterior Fue brutal Ya que se ralentizaba Todo Hice grabaciones Hice como tres grabaciones Al final Mira Aquí están Y el coche mío Empieza a estar deteriorado Más deteriorado Aquí hay muchos No me meto ahí todavía Creo que había algo Por aquí Aquí hay algo Están tratando de entrar No puedo gastar las balas Son Salvarme ahí Rapidito Bien Ves Por el ruido Voy a tratar de entrar Agacharillo ahí Ahí viene uno Bueno No me detecto Vale Corre 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 Podría meter el coche Pero no tengo gasolina Voy a morir Cargamos No Yo me he salvado Oh no Viene el gordo Que explota Ese gordo explota No tiene balas Metele balas Vamos Metele balas Vamos Metele balas Oh no Que viene muerto Bueno De eso va un poco de juego Y he perdido La escopeta He perdido todo Es que con el mando Al menos Puedes cambiar De armas rápidamente Porque con este no Y vamos al inicio Para que lo veáis otra vez Y ahí lo voy a dejar Para el próximo gameplay Es Y bueno Voy a revisar a ver si se ve bien Porque de verdad Me ha decepcionado un poco La grabación ¿No? La grabación con el OBS Vale Aquí están ¿Ves? Tenemos tres Supervivientes Se llamaban Bombilet Marisa Y Taylor Shelton Tres chicas Vamos a coger a A esta por ejemplo Y bueno Nos vamos a ver en el próximo vídeo Así que lo dejo hasta aquí Espero que te haya gustado Lele like Coméntalo Y nos vemos Cuídate Chao 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 Chao